Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Alcuaro de Trader College. Este es el informe de análisis fundamental para el día lunes 18 de mayo de 2015. Una semana que aparece sin los atractivos de otras semanas, con pocos datos esperables para que cambien o se confirmen tendencias de corto plazo. El dólar que aparece algo debilitado ante el euro, ante la libra esterlina, tal vez ante el peso mexicano, pero fuerte ante el yen y ante el dólar australiano que no logra consolidar ganancias en estos últimos días. El dato más importante de la semana, sin duda, es las minutas del FONC, del Comité Federal de Mercados Abiertos, que se va a conocer el día miércoles, que es en definitiva lo que ha sucedido, en resumen de lo que ha sucedido en el último encuentro de política monetaria de la FED, que tuvo lugar hace pocas semanas y que dejó sin cambios, pero con algunas pistas de lo que puede hacer el organismo en materia de tipos de interés en los próximos tiempos. De todas formas, aparece como una suerte de veranito en el mercado, sin cambios, con un yen que se mueve entre 120 y 118,50, con un euro que podría alcanzar sin demasiadas dificultades la zona de 1,16 en el corto plazo, un objetivo que venimos planteando hace unos cuantos días y que podría dar lugar a un tope para la moneda europea en momentos en que la cuestión de Grecia otra vez toma fuerza en el análisis de los fundamentos de la moneda única. Se acerca nuevamente un default de la economía griega, más allá de que ha cumplido con su cuota de pago de deuda ante el FMI hace poquitos días, pero los bancos, se especula, pueden quedar sin liquidez en muy poco tiempo. Esto hace que, bueno, el euro tenga un objetivo muy claro en esa zona de 1,16 para comenzar a bajar nuevamente en un alza que tiene sus fundamentos, pero no tanto en la fortaleza propia del euro, sino en la debilidad del dólar. La Libra Estalina que juega un juego aparte con las elecciones de Reino Unido que le ayudaron a alcanzar casi la zona de 1,60, no pudo hacerlo en los últimos días y ahora pierde algunas posiciones, pero manteniendo una tendencia alcista de corto plazo. Y para seguir muy de cerca la onza de oro que superó con mucha fuerza, con mucha firmeza la zona de 1,220 dólares por onza en los últimos días y que puede seguir ganando posiciones en esta semana que se inicia el día de hoy. El dólar australiano sin cambios importantes y sin informes que lo muevan en forma sustancial en los próximos días. Por eso, tal vez hoy lunes sería más flojo en cuestión de informes para seguir, pero sí el miércoles para tener muy en cuenta las minutas del FONC porque ahí sí puede haber un impacto fuerte en los precios del dólar. Para Tragic College, Adriana Cuara. Gracias. 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 Gracias.